¡Vamos! Relajarte y disfrutar el vuelo Bueno, hay que enfrentarse a los desafíos en la vida Y hoy me enfrento a uno Voy a despegar y que sea lo que Dios quiera En el Hospital Italiano sabemos que la prevención y el cuidado médico Es la forma integral de pensar y cuidar su salud Siempre me acompaña la belleza de Laura Giovanetti Buenas noches Hola Gonzalo, muchas gracias Bienvenidos a todos Muy bien, lista para comenzar Hay muchísima actualidad Así es, entonces vamos ¡Hola, hola, 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 hola a todos! Muy bienvenidos a mi cumpleaños ¡No! Bueno, no, con alguna profesora de historia La única materia que me lleva en mi vida A vos, Calabrese de apellido Son muchos los motivos por los que uno termina tomando alcohol Primero porque casi que es obligación Y después porque el calor es insoportable Hoy más de 30.000 personas Los artistas de los mejores nacionales Y este tipo de cosas que pueden pasar ¡Gracias, amigos! Hay un canal de Nextel en YouTube Con todo eso que necesitas para hacer que las cosas sucedan Suscríbete a Nextel México Y haz que suceda Un momento, entonces, de darle la bienvenida a Nacho Damonte Con toda la actualidad de River El nuevo campeón de la Argentina ¿Cómo estás, Nacho? Buenas noches, compañeros Chicos, ¿cómo andan? Muy bien ¿Bien? Sí, las tíos Bueno, quiero que se presenten Nombre y cargo, por favor Cargo en la banda Cargo... Ah, en la banda En la banda Es el gran Facundo Conte Y en esta entrevista exclusiva para Random Vas a conocer mucho más de él Me imagino los labios de ese momento Ir al estadio el día de esa final Se siente la presión también del público De lo que está esperando De la familia De tu apellido Se siente Sí De tu apellido